Y a esta hora la policía de Miami está aún investigando un tiroteo que ocurrió en el pequeño Haití que dejó a una persona muerta. La periodista Nara Rosa ha investigado. Los vecinos del pequeño Haití despertaron hoy al sonido de disparos. El blanco de los tiros era este hombre que aún no ha sido identificado por la policía de Miami. Oí tiros y cuando salí estaba todo bloqueado por la policía. Había un muerto tendido en el suelo, dijo Frank Rossi. Todavía esta tarde estaba manchada de sangre la pared del edificio del 355 noreste de la 80 Terras donde ocurrió todo. Testigos dicen que la víctima fue alcanzada en la cabeza por los disparos. Es horrible la víctima pudiera ser un familiar de uno, concluyó Kisha Lades. Las autoridades investigan si está relacionado a las drogas, ya que la víctima frecuentaba un edificio donde se compra y vende narcóticos. Esta tarde la policía continuaba interrogando a más testigos para obtener más detalles en este tiroteo. En el pequeño Haití, Nara Rosa, América Noticias.